¿Qué onda muchachos? Pues muy, 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 pero muy buenas tardes, bienvenidos a Club del Cinco. Hoy estamos contentos, nos venimos a conocer el Museo Interactivo de la Ciudad de Tepic, Nayarit. Pues continuamos aquí en el Museo Interactivo y venimos a la sala... Número dos. Número dos, y esta viene siendo... Se llama La Sala Conoce, y es una de las salas pues también muy, muy importantes, ya que en esta sala se representa nuestro estado de Nayarit. En cada módulo que tenemos en esta sala, en la mayoría de los módulos, tenemos lo que es la flora y fauna de Nayarit, biodiversidad que existe en Nayarit. ¿A poco no? Yo he viajado por toda la República y siempre lo recalco. La verdad, vas a muchos estados, hay muchos estados con desierto, hay muchos estados con desierto, pero para estados bonitos de flora, fauna y gente en Nayarit. Claro que sí. Me lo está muy padre. Vamos a conocerlo. ¿Por dónde empezamos? 56, 57, 58, 59, 60. Es muy rápido. Está genial. Lo ves muy fácil y yo conozco re bien el estado y les te ponen nervioso. Sí, eso pasa. Al rato hacemos el momento de ver si me ganan los pases. Ok, perfecto. Vámonos, estamos aquí en Club del Cinco, andan a cambio desde el Museo Interactivo. Recuerden que hablan de 10 a 6 de la tarde. De 10 a 6 de la tarde, de martes a domingo los esperamos. Aquí los esperamos, vengas, muchachos.